¡Aplausos! ¡Aplausos! Vuelvo a quitarme solo Puedando en baño que me visto Cuando olvidando mi querer me sorprende Hoy, como has That me he vuelto en sombras otra vez, otra vez y en esas sombras, una sombra cerré para recordarme más de ti Voy como ayer te quiero, me arrastaré por mis senderos y seguirás viviendo en ti. Si alguna vez tu corazón se aturde en el pasado, no piense amor en mi rencor, por lo que me has dejado. Yo seguiré con este amor, sangrándose a mi lado y con mis lágrimas de mi corazón. Para sentirse y seguirás viviendo en ti. Voy como ayer mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mi estero totalmente estrasco, como un amor lápido rojo. Voy como ayer te quiero, me arrastaré por mis senderos y seguirás viviendo en ti.